En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El camino de la vida cristiana pasa por la sanación y la conversión. Especialmente en la sanación, experimentamos el amor y la ternura de Dios. Esta experiencia es esencial a la vida cristiana. En la primera carta de Juan, leemos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Dios nos amó primero. Esa frase, Dios nos amó primero. Es una parte esencial de nuestra fe. Cada cristiana está llamado a apropiarse a esa frase. Cristo en cada quien es el amor de Dios. Esa frase, Dios nos amó primero a apropiarse a esa frase. Así, por ejemplo, se la apropió el apóstol Pablo. En el capítulo segundo de la carta a los Gálatas, leemos. Pablo dice. Pablo dice. Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo께서 나를 사랑하셔서 나를 위해 당신을 내어주셨다. De nuevo, esta es una frase que cada cristiano debe aprenderla a decir. Esto es también que los cristianos que debemos aprender a aprender a aprender esta frase. En las clases del catecismo, deberíamos aprender a repetir esta frase. Aprender a decirla experimentando su significado. Que 의미를 체험하면서 배워야 할 거예요. Ese amor es nuestra fortaleza. Es la razón de nuestra esperanza. Y si la cruz es importante para nosotros. Como obviamente lo es. Es solamente porque en la cruz ha brillado el amor más grande. Hay muchas maneras de hablar de Dios. Pero la manera cristiana siempre llega a una frase. Dios es amor. Ese amor se ha manifestado en Cristo. Ese amor lo experimentamos los cristianos. Y nuestra principal misión es ser testigos de ese amor. Sin ninguna clase de distinción ni discriminación. Volvamos a nuestro esquema sobre la propuesta cristiana. Hemos destacado dos textos de San Lucas. El texto que corresponde al capítulo cuarto. Habla de esa manifestación de amor. El texto del capítulo tercero. Nos recuerda la predicación de Juan Bautista. Esa predicación nos interesa porque Jesús la hizo suya. Como recordábamos en la clase anterior. Jesús hizo ver que había que aceptar el mensaje de Juan. Para poder aceptar el mensaje del mismo Cristo. Para poder aceptar el mensaje del mismo Cristo. Primero, el arrepentimiento como predica Juan. Y luego, la abundancia de la gracia, como ofrece Cristo. Observemos la relación profunda entre estos dos momentos. 우리가 이 두 가지 시점에 대해서 깊이 살펴봅시다. Arrepentimiento humilde. 경손한 통해. y experiencia de gracia. 그것도 다른 한편은 은총의 체험. La relación que hay entre el arrepentimiento y la gracia. 이 통해와 은총과의 관계는? Se parece a la relación que hay entre el hambre y la comida. Si una persona no tiene hambre. No le agrada tener comida cerca. Incluso es posible que le fastidie. En ciertas enfermedades, las personas pierden completamente el apetito. No se sienten hambre a ninguna hora del día ni de la noche. Cuando una persona tiene esa clase de enfermedad. No quiere tener comida cerca. Le fastidia y la rechaza. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Si no se pasa por la humildad y el arrepentimiento. El amor que Cristo ofrece parece superfluo. Por eso hay tantas interpretaciones superficiales del cristianismo. San Agustín dijo una frase muy hermosa. San Agustín dijo una frase muy hermosa. Ama y haz lo que quieras. Cuando una persona tiene el amor de Dios en su vida. Ese amor es al mismo tiempo fuerza y dirección. La frase de Agustín no solo es verdadera sino muy bella. Pero esa frase tiene un peligro. Agustín se refería al amor que viene de Dios. Agustín se refería al amor que viene de Dios. Amor que tiene calidad divina. Pero hay gente que usa esa frase de manera irresponsable. Como si cualquier amor sirviera para justificar cualquier cosa. En concreto, hay algunos que quieren aplicar ese pensamiento al amor homosexual. Dicen que si hay amor entre las personas. Los detalles no importan. Por supuesto, ese tipo de amor contradice el plan de Dios. Por lo tanto, ese tipo de amor no se puede relacionar con el amor de Dios. Y por lo tanto, esa frase de Agustín no se puede aplicar ahí. Pero hay gente que pretende hacer esa aplicación. ¿Por qué sucede esto? Porque se nos olvida que Juan va con Jesús y Jesús con Juan el Bautista. Para el que está arrepentido. La misericordia tiene muchísimo significado. Para el que no está arrepentido. La misericordia significa permiso de hacer lo que yo quiera. Por eso hay personas que están deformando la palabra misericordia. Creo que es bueno mencionar dos o tres ejemplos. Porque son problemas de mucha actualidad. Porque son problemas de hoy. Porque son problemas de la misericordia que está sufriendo mucho. Consideramos el caso de un enfermo que está sufriendo mucho. ¿Alguien puede decir que matar a esa persona es un acto de misericordia? Para que el pobrecito ya no sufra más. Eso se llama eutanasia. Pero se presenta como si fuera una misericordia. ¿Por qué se maltratan y destruyen las palabras propias de nuestra fe? ¿Por qué se usan de manera tan inadecuada? La respuesta es que se nos ha olvidado que el capítulo 3 está antes del capítulo 4. Primero el arrepentimiento sincero. Y entonces será posible experimentar abundancia de gracia. Si nuestra sociedad no entra por los caminos de un verdadero arrepentimiento. La palabra misericordia seguirá siendo mal entendida. Hay otro ejemplo parecido. Una mujer siente que un embarazo le arruina su vida. Puede ser un embarazo causado por una violación. Y se quiere presentar como un acto de misericordia que ella aborte. Para que a esta pobre no se le dañe la vida. Pero esa clase de misericordia convierte a la mujer en asesina. Ella ha sufrido una espantosa agresión. Pero quien en su sano juicio dirá que la manera de curar una agresión es causar otra agresión. Sin embargo muchas jovencitas responden que el aborto está justificado en caso de violación. Y las cosas se presentan como una misericordia hacia la mujer. Por supuesto es otra deformación de la palabra misericordia. Hay un tercer ejemplo importante. Una persona ha celebrado su matrimonio. Se ha casado por la iglesia. Es un matrimonio válido que se ha consumado. Es un matrimonio válido que se ha consumado. Es un matrimonio válido que se ha consumado. Pero luego no se entiende con su pareja. Hay muchas peleas y mucha violencia. Finalmente se separan y cada uno consigue otra pareja. La persona que está con una nueva pareja quiere seguir siendo cristiana. Quiere ir a la iglesia, asistir a la misa y quiere comulgar. Hay algunos que dicen. Que es una falta de misericordia. No permitirles comulgar a los divorciados vueltos a casar. Porque la iglesia es tan cruel con esas personas. Hay teólogos e incluso obispos que dicen. Que debería buscarse una manera de que pudieran comulgar. Porque hay que ser misericordiosos. ¿Por qué la misericordia queda deformada con ese lenguaje? ¿Qué clase de misericordia es esa que va en contra de la verdad de Dios? El problema está en que vivimos en una cultura que desconoce el arrepentimiento. El otro día estaba viendo una entrevista que le hacían a una actriz. Las actrices y las cantantes son personas muy importantes hoy. Porque tristemente muchas jóvenes definen su personalidad según lo que ven en esas personas. La actriz de la historia que les cuento. Estaba hablando de su cuarto o quinto matrimonio. Ya tenía dos hijos de diferente papá. Y se iba a casar con una persona diferente. La cosa era tan escandalosa que el periodista o la periodista le hizo esta pregunta. ¿Hay algo de lo que usted tenga que arrepentirse? ¿Hay algo de lo que usted tenga que arrepentirse? ¿Hay algo de lo que usted tenga que arrepentirse? ¿Hay algo de lo que usted tenga que arrepentirse? Ella miró fijamente a la cámara y dijo No tengo nada de qué arrepentirme. Ese es el tipo de ejemplos que ven los jóvenes. Se mira el arrepentimiento como una especie de debilidad. La gente fuerte nunca se arrepiente de nada. La gente fuerte nunca se arrepiente de nada. Cuando el primer ministro británico, Tony Blair, terminó su oficio. Ya había reconocido que los servicios de espionaje británicos se habían equivocado. Los servicios de espionaje británicos. ¿El servicio de espionaje? ¿Qué es espionaje? Espionaje. Espiar. Los espías que van a otros países. Había reconocido públicamente que los espías británicos se habían equivocado. En el caso concreto de las armas de destrucción masiva. Que fue el pretexto para empezar la guerra en Irak. El reconoció que hubo errores. Y que, basado en esos errores, mandó a su país a la guerra. A su país. Se que es un ejemplo difícil de traducir, pero me interesa que se entienda bien. Por eso repito. Los espías británicos dieron información sobre armas en Irak. Pero esa información estaba equivocada. Y basándose en información equivocada, ese país entró en guerra contra Irak. Todo esto lo admitió ese primer ministro. Pero cuando él terminó su oficio. Un tiempo después le hicieron una entrevista. Y de nuevo la famosa pregunta. ¿Tiene algo de qué arrepentirse? Lo único lógico que él tenía que decir. Es, me arrepiento de haber mandado a mi país a una guerra injusta. Era lo único lógico que él hubiera debido a decir. Pero toda esa gente tiene práctica en mirar a la cámara. Y mirando a la cámara dijo que no se arrepentía de nada. Los terroristas no se arrepienten de nada. En los años que yo tengo de vida, jamás he escuchado a un terrorista arrepentirse. Los terroristas de la banda ETA en España nunca han pedido perdón. Los terroristas de la guerrilla en Colombia nunca han pedido perdón. Los terroristas de los grupos paramilitares en Colombia nunca han pedido perdón. Todo lo explican y lo justifican por las circunstancias. No hay arrepentimiento. Podría dar muchos más ejemplos de grandes personalidades públicas que nunca se han arrepentido. Y ese es el ambiente que conocen nuestros jóvenes. Aprenden entonces a nunca arrepentirse. Cuando el ambiente cultural no da paso al arrepentimiento. En que queda el mensaje de la misericordia? ¿En que queda Lucas 4 sin Lucas 3? Repito, sin arrepentimiento la misericordia se convierte en un permiso para hacer lo que yo quiera. Por eso algunos de nosotros, especialmente los más jóvenes. Tenemos que pedirle a Dios la gracia del arrepentimiento. Que descubramos la realidad y la gravedad del pecado. No para llevarnos a la desesperación. No para hundirnos en la depresión. Pero sí para abrirnos al amor y la gracia. Esta combinación entre arrepentimiento y el perdón. Que es como la combinación entre el hambre y el alimento. Es algo central para nuestra fe cristiana. Pasemos a los últimos dos puntos. Si hay algo que caracteriza al arrepentimiento es que sucede adentro. La Biblia se refiere a ese interior del ser humano con la palabra corazón. El corazón en la Biblia no se refiere solamente a los sentimientos. No es únicamente asunto de emociones. Creo que la mejor asociación es esta. El corazón se refiere a la interioridad de la persona. Pero el interior de la persona no es una huida de sus circunstancias. En algunas filosofías y religiones. Cuando se habla del mundo interior. Es algo así como cancelar todo lo que ven los sentidos. Es algo así como cancelar el mundo exterior y quedarse mirando únicamente hacia adentro. Ese tampoco es el sentido de corazón en la Biblia. Esto es un sentido de corazon en la Biblia. El corazón no es simplemente sentimientos. El corazón no es simplemente sentimientos. El corazón no es simplemente sentimientos. Y el corazón no es simplemente cancelar lo exterior. ¿Cómo encontrar el corazón, entonces? Parece que la manera más sencilla es la siguiente. ¿Cómo soy yo cuando nadie me está viendo? Cuando estamos con otras personas, fácilmente surgen presiones y tensiones por las expectativas que las otras personas tienen, por la influencia que tienen sobre nosotros, por la opinión que se han formado de nosotros, por lo que nosotros queremos lograr de los demás. En cierto sentido, el mundo de las relaciones interpersonales es un mundo de intereses. Cosas que quieren lograr ellos, o cosas que nosotros queremos lograr de ellos. Pero hay momentos en que uno no está con otras personas. Si yo pudiera hablar con absoluta libertad, sin la presión de ninguna persona y sin querer lograr nada especial de ninguna persona. ¿Cuáles son mis pensamientos y proyectos en ese momento? ¿Cuáles son mis emociones o deseos en esos momentos? En el sermón de la montaña, Jesús le da un nombre a esta experiencia. Jesús lo llama lo secreto. Por ejemplo, dice, tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué es lo secreto tuyo? Es la parte de tu vida y de tu tiempo en que tú mandas. Incluso en las circunstancias más difíciles, nos queda siempre un margen de libertad. Y en ese margen de libertad, así sea estrecho, aparece lo que yo soy en verdad. Esto es muy profundo y requiere bastante atención. Sí, sí, lo voy a decir. Consideremos el caso de la pasión de Cristo. Está en manos de sus enemigos. Lo azotan, lo golpean, lo escupen. Aparentemente, no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. Ha perdido mucha sangre y está muy débil. Pero todavía puede pronunciar unas cuantas palabras. Por eso digo que el margen de libertad a veces es muy estrecho. Jesús está literalmente al borde de la muerte. Jesús está literalmente al borde de la muerte. Con ese poquito de aire suelta una oración por sus verdugos. La mayoría de las personas que crucificaban no obraban así. Otras personas, cuando eran crucificadas, obraban de otro modo. Humillados y azotados, les quedaba muy poquito aire. Y entonces usaban ese poquito de aire. Para soltar la peor de las maldiciones contra el imperio romano. Compara entonces a dos personas a las que están crucificando. Vamos a decir que en este lugar tienes a Cristo. Y en este lugar tienes a otra persona. Ambos han sido golpeados, azotados y humillados. Los han amarrado y los han crucificado. El nivel de dolor de los dos es enloquecedor. Cada uno de ellos tiene solo un poquito de aire. Jesús usa su poquito de aire para interceder por los verdugos. El otro condenado usa su poquito de aire para maldecir a los romanos. Te das cuenta, el margen de libertad de Jesucristo era muy pequeño. Tenía muy pocas fuerzas, muy poco tiempo y muy poco aire. La otra persona de este ejemplo estaba en situación parecida. Tenía muy poco tiempo, muy pocas fuerzas y muy poco aire. Pero en esas circunstancias extremas, Jesús tomó una decisión y el otro tomó otra decisión. El mensaje es que las circunstancias nunca te definen completamente. Y eso, ese espacio en donde no te definen las circunstancias, es tu espacio de libertad. Y ese espacio en donde no te definen las circunstancias, es tu espacio de libertad. Las circunstancias pueden dejarte muy poquito espacio. Como Jesús, que tenía muy poquito de todo. Pero ese poquito, que es tu poquito, es donde tú eres tú. Y ese poquito, donde tú eres tú, se llama el corazón. Lo que más admiramos en los mártires, empezando por Cristo, Es que aunque las torturas les dejaban muy poco espacio de libertad. En la Biblia destaca el ejemplo de San Esteban. El fue muerto a piedra. Una muerte espantosa. Por supuesto, cuando se mata una persona a piedra, el objetivo es romperle la cabeza. O sea, cuando se mata una persona a piedra, el objetivo es romperle la cabeza. Esteban fue muerto de esa manera. Mientras le lanzaban piedras y lo herían. Le quedaban minutos, casi solo segundos de vida. En cualquier momento, iba a llegar una piedra que lo iba a dejar inconsciente. Y un dolor espantoso. Y un dolor espantoso. Y un dolor espantoso. Y un dolor espantoso. Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. En ese margen tan estrecho. Esteban mostró quien era él. Un último ejemplo breve. El primer mártir de la orden dominicana se llama Pedro de Verona. Recibió un hachazo en la cabeza. Por supuesto, empezó a desangrarse. En ese tiempo tan breve, ya cerca de la muerte. Alcanzó a escribir en la tierra el comienzo del credo. Mostró que era lo que llevaba adentro. Como te das cuenta, la idea bíblica de corazón es muy profunda. Básicamente se trata de quién eres tú en verdad. No quién eres para complacer a otros. No quién eres porque le tienes miedo a otros. No quién eres para lograr algo de otros. No quién eres para seducir a otros. Sino quién eres tú en verdad. ¿Algunos de los antiguos monjes del desierto? Daban el siguiente consejo. Si quieres aprender a ser sincero ante Dios. Imagina que no existiera absolutamente nadie en el mundo. Por eso esos monjes se llamaban monjes. Es que la palabra monje viene del griego monakos. Y la palabra monakos en griego quiere decir el que está a solas. Esa invitación a la soledad. No es una invitación al egoísmo. No es un problema de mal carácter. Como no me aguanto a nadie, dejadme en paz. El que piense de esa manera no sirve para monje. No es una soledad cómoda ni por ventajas. Esa es la soledad que conduce a la verdad. Esa es la soledad que conduce a la verdad. Esa es la soledad que conduce a la verdad. ¿Quién soy yo ante Dios? ¿Quién soy yo ante Dios? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones de mi alma? ¿Qué tan importante es para mí orar? Una vez que entendemos el sentido de corazón. ¿Entendemos por qué Jesús insistía? En que la verdadera religión sucede adentro. No es una negación del prójimo. No es un aislamiento arrogante como el de una persona que se creyera mejor que los demás. El verdadero sentido de una religión interior es que haga de cada área de nuestra vida un momento de verdad. Lo que Cristo quiere es que todo en nosotros sea verdadero y transparente ante Dios. Por eso le fastidia la hipocresía de los fariseos. El fariseo es como la imagen de la persona que no ha encontrado su corazón. Recuerda lo que nos decía el evangelio hace poco. Es la crítica que Jesús hace a los fariseos. Todo lo que hacen es para que los vean los demás. Esa frase es una denuncia. Esa frase es exactamente lo contrario de lo que significa el corazón. El que obra para que lo vean los demás. El que obra para que lo vean los demás. Sea por miedo o por conveniencia. Es una persona que no ha encontrado el corazón. Seguramente en tu mente ya has hecho una asociación. Lo que la Biblia llama el corazón. Es lo que Catalina de Siena llama conocimiento de sí mismo. Catalina de Siena. 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 Esa es una persona que no ha encontrado su corazón. Ella misma vivió como ermitaña muchos años. Catalina de Siena. O la persona que vivió como ermitaña muchos años. Y de su tiempo de aislamiento aprendió dos cosas. Primero a vivir de una manera honesta ante Dios. Vivir continuamente en la mirada de Dios. Y segundo aprendió. Que las opiniones y juicios de las personas no debían dominarla a ella. Las opiniones de las personas pueden ser importantes. Pero solamente si las llevamos a la mirada de Dios. En muchos países se utilizan unas pequeñas máquinas. Para comprobar si los billetes son falsos. Esas pequeñas máquinas tienen una luz especial. Usualmente una variedad de luz ultravioleta. La persona toma el billete. La pone a la luz de la máquina. Y si aparecen las letras y números que tienen que aparecer. Ese billete es bueno. Esa luz es la que le permite conocer. Eso es lo que tenemos que hacer con las opiniones de las personas. No debemos tomar la actitud arrogante. De los que dicen a mí no me importa lo que digan los demás. Si tiene que importarme lo que otros digan. Pero lo que ellos digan tengo que llevarlo a la luz de Dios. Con ese discernimiento podré saber que es verdadero y que no lo es. Cuando el corazón se llena así de la luz de Dios. Se llena también del amor de Dios. La verdad que descubrimos no es una verdad abstracta y fría. La verdad que descubrimos es la inmensa bondad de Dios. Y esta es una gran noticia. Lo que descubrimos fue lo que dijo San Pablo en su carta a los Gálatas. Es verdad que Cristo me amó y se entregó por mí. Hay otra frase de la Biblia con un sentido parecido. Está en el capítulo tercero del Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo. Que le dio a su hijo único. Para que todo el que crea en él no perezca. Pero que no hay una vida eterna. Que no hay una vida eterna. Cuando descubrimos esa verdad del amor. Nos sentimos amados. El amor llega a nosotros como una inundación. El amor llega a nosotros como una inundación. El amor llega a nosotros como una inundación. Por ejemplo, la doctora de Siena decía. Tú me haces enloquecer. Es la palabra de una muchacha enamorada. Tenía tanto amor y tanta alegría. Que ya no sabía ni cómo decirlo ni cómo cantarlo. Estaba inundada. Estaba inundada. Cuando una persona está tan amada. No puede dejar de amar. Le sucede lo mismo que le pasa a la luna. Lo que hay en la luna son rocas y arena. Pero recibe tanta, tanta luz del sol. Que parece que fuera una lámpara por la noche. Y es solamente piedras y arena. con mucha, mucha luz. También nosotros somos piedra, arena y barro. Pero si recibimos mucha, mucha luz. También iluminamos otras vidas. Un día Jesús lo dijo a sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Es impresionante esa frase. Es impresionante esa frase. Eran hombres, pecadores como nosotros. Pero empezaban a recibir tanta luz. Que ellos mismos se volvieron luz. Así entendemos el significado de la palabra servicio. No es una obligación que yo me impongo. Tocara amar a esta gente. Tocara amar a esta gente. Hay personas que ven el cristianismo así. ahora tengo que amar a esta gente a esos cristianos se les reconoce por sus larguísimos suspiros tengo que amar a esta gente a veces uno camina por los corredores de un convento y escucha esas personas miran el amor como una obligación impuesta ahora tengo que amar, tengo que ayudar, tengo que servir esas personas desarrollan arrugas prematuras y largos suspiros lo que nos propone el evangelio y lo que dicen santos como Catalina es muy diferente la verdad es que el amor es un fruto si yo tengo un árbol de naranjas que está sano y que recibe buena agua y que recibe buena luz llega un momento en que es inevitable que de naranjas el árbol no dice ahora tengo que dar naranjas el rosal no dice ahora tengo que florecer la fuerza interior de vida hace florecer al rosal la fuerza interior de vida vegetal hace fructificar al naranjo por eso Catalina de Siena dijo cuando un alma ha sido muy amada no puede defenderse de amar no puede defenderse de amar es un uso muy extraño de un verbo no puede defenderse de amar es muy difícil de traducir como diciendo aunque quisiera no podría evitarlo es la fuerza de la vida interior es la fuerza de un corazón transformado es la fuerza de un corazón transformado terminamos esta clase recordando el vocabulario básico de la vida cristiana todo el misterio de la vida cristiana pasa por estas palabras también hay otras más esta lista podría ser un poco más larga o un poco más corta pero aquí puede servirnos de referencia para recordar lo que es propio de nuestra fe y aplicarlo a las predicaciones los libros los retiros de modo que nadie nos engañe fácilmente voy a leer entonces voy a leer entonces la lista ve pensando en las traducciones porque voy a seguir tal cual las palabras cruz cruz sangre jesus redención cruz sacrificio gracia pascua pascua iglesia 교회 resurrección buhal eucaristía conversión fe santidad 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 si estoy escuchando a un predicador que ha venido al monasterio y van pasando los minutos y más minutos y no van apareciendo estas palabras debo preocuparme algo anda mal con ese predicador lo mismo vale para los libros y otras cosas parecidas cuando uno piensa en el valor infinito del evangelio uno piensa también cómo conservarlo con toda pureza gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén